Y le cuento, un hombre que se encontraba arreglando el techo de su vivienda, ¿qué cree? Pues se llevó una gran sorpresa, vean. De repente voltea y la mascota también ahí, pero vean cómo le hizo para subir. O sea, el señor tomó ya cuando estaba el perrito en el techo y después revisando las cámaras de seguridad se dieron cuenta que no quería dejarlo solito y lo acompañó al techo a ver qué andaba haciendo su amo. Esta imagen la compartió y por supuesto, por la creatividad y la habilidad del perro, pues ya se volvió viral. Perrito. Y miren nada más también estos perritos. Estaban pastoreando el ganado con sus jinetes sobre la espalda. Nunca pierden el equilibrio ni se echan para atrás. Los propietarios de una granja en la región de Nueva Inglaterra, en Australia, compartieron imágenes que muestran a sus dos perros guiando el ganado. Ambos llevan vaqueros de juguete en la espalda y por supuesto nos regalan estas imágenes que pues viéndolas así nos parecen bastante tiernas y graciosas. ¡Ay, qué hermosos los perritos, verdad!